Bueno familia hermosa, ¿cómo están? Les saludo con muchísimo gusto. Pues qué vergüenza, la verdad, qué lamentables escenas. Déjenme decirles que sí conozco a esas dos personas, a el señor este carabeo y al otro de lentes, Guillermo Gutiérrez Vadillo, ese que se ve ahí exactamente. Bueno pues da la casualidad que este Guillermo Gutiérrez siempre andaba pegado con el ahora gobernador Pancho Domínguez, era su brazo derecho desde que estaba en el Senado, por cierto un señor muy soberbio, muy arrogante, aunque ahí no se note mucho, pero pues no era nada amigable. Y bueno pues este señor que aparece en estos videos efectivamente era muy cercano con el gobernador Pancho Domínguez, pero pues qué creen ahorita de la casualidad que Pancho Domínguez ya lo corrió, ya lo despidió. Y bueno pues aquí tenemos el tuit que acaba de publicar Pancho Domínguez hace 22 minutos, miren aquí está y bueno según él dice que con relación al video difundido el día de hoy en redes sociales, en el que aparece un colaborador mío, dice el gobernador de Querétaro. Aclaro que nunca tuve conocimiento de los supuestos actos de esta persona, así familia, así lo está manifestando el gobernador. Y dos, como siempre en apego a la ley, determiné el cese inmediato de Guillermo Gutiérrez Vadillo para que contribuya en el esclarecimiento y deslinde de responsabilidades del video difundido ante la autoridad competente, según él, ¿no? O sea, era su cercano, siempre andaban juntos. Tres, por eso, con independencia de las facultades legales que pueden tener en este tema autoridades federales o estatales, he decidido separar del cargo a dicha persona y dar parte a la Contraloría del Estado para que en su carácter de servidor público dé cuenta de sus actos. Cuatro, nunca he cometido acto indebido alguno, por lo que me reitero mi disposición para colaborar con las autoridades ante este y cualquier otro hecho. Es que, familia, no puede ser posible que estén negando esta evidencia aquí el gobernador en su cuenta de Twitter. Pero allá ellos y su conciencia verdaderamente es una desgracia para México, cómo es posible que estuviéramos en manos de todos estos ratas. Y, bueno, le digo, yo lo veía, ese que está ahí exactamente, este señor, siempre andaba con Pancho Domínguez en el Senado de la República, era su secretario técnico, era su brazo derecho, siempre andaba muy, muy pegado con el gobernador. Y ahora ya como gobernador, incluso él, este señor Guillermo Gutiérrez Vadillo, al que señala el gobernador que ya lo corrió, que ya lo separó de su cargo. Bueno, pues también ha ido ahora a Palacio Nacional en las reuniones que han tenido de seguridad ahí en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una pena, es una vergüenza, es la caída estrepitosa de este gobernador. Yo sí lo reconozco a este señor que trabajaba muy cercano con Pancho Domínguez, siempre andaban juntos y ahora como gobernador, pues es su secretario particular. Y efectivamente les lleva sus cosas muy, muy personales y bueno, pues aquí está este pobre señor que ya lo separaron de su cargo. Pues ojalá que no se quede callado, familia, que hable, que diga, que cuente todo, porque ahorita sí, sálvense quien pueda y hablen quien tenga que hablar. Desgraciadamente, pues este señor, pues era el cercano ahí del senador y pues como es este común, bueno, pues lo mandaron a este señor que es el secretario ahorita o hasta hace unos minutos, era el secretario particular de Pancho Domínguez. Esto es realmente lamentable familia y bueno, pues quiero dejarles el video completo para quienes no lo han visto y pues sí, están cayendo, se están hundiendo, están desplomados estos panistas. Y empezando aquí por el actual gobernador, que el miércoles lo va a ver el presidente ahí en su, en su tierra, en Querétaro, tiene la gira el presidente el miércoles y va a estar en la reunión de seguridad. A ver qué le dicen, a ver qué cara pone, porque son unos descarados. Vamos a ver el video desde el principio, familia, y se los dejo. ¿Es uno, o no? ¿Es uno? ¿O no? Ajá, dos, dos, seis, ocho. ¿Listo? En las aras. ¿En dos en total? Sí. Ajá. Un medio y en medio. Son dos cincuenta. Un quinientos. Quinientos, uno. Uno, quinientos. Igual. Es un quinientos, uno. Una, dos cincuenta. Y aquí vienen dos de cien y uno de cincuenta. Entonces es 500, 1, 1, 250 y 250, es 1, 500. Este sí viene. Completo. 500, 1, y 1, 500. Y igual. Son 6, 3, 9. Ahora. 500, y como 10. 1, 1, 1. Entonces ahí van 10. Todos son de 200. 2, 4, 6, 8, 10. Es 1, 2, 4, 6, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ¿no? 5, 6, 7, 8. 8 abajo. Eso es malo. Creo que en el otro no era 19, creo que era 18. Ah, lo que pasa. Es un consecutivo ahí, pero... ¿Y nada más? Para que lo cheques. Sí. ¿Sí lo cheques o sí? Sí, sí, sí. ¿Le pongo 19 a este? Si quieres, pongo 19. Ah, no, pero espérame. El otro... Lo que pasa es que no son consecutivos de ustedes. Yo llevo un consecutivo, vamos, interno. Estos son internos, sí. Pero el otro, el pasado sí era 19. El pasado... Es que la vez que no pudiste estar, el 17. Ajá. Y este que yo vine, que esta vez que ya estuviste, tiene el 19. Entonces debería ser el 18. Ah, no. Pero parece que son internos. O sea, el 18 es de otra cosa. O sea, no tiene que ver con ustedes. No son 19 entregas con ustedes. Ah, ok. Sí, no, no tiene que ver con... Ah, exacto. Sí, es como que interno. Ok. Es para llevarnos a nuestro control. Ok. ¿Qué nos falta? Sí. ¿Qué es la próxima o...? No sé. Ahora sí no me... No me han dicho. No me adelantaron esto. No debemos... Es que te dije igual por ahí del jueves. Pero... Pues bueno. Te olvido de urgente. Si sabes algo. Sí. No, está bien. Nada. Perfecto. Vale, vamos. Gracias. Gracias.